Desde el pronunciamiento oficial de Di Mayor y lo que va a hacer frente a la suspensión que le colocaron al Cucuta Deportivo por parte del Ministerio del Deporte, hasta las graves acusaciones que hizo Eduardo Pimentel, presidente del Boyacá Chico, contra el Deportivo Pereira, Once Caldas, América y los presidentes de todo Di Mayor, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros y santos? Bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano en la última semana. Como siempre empezaré esto noticiero recordándote que puedes descargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que el link siempre lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Y de una vez vamos a pasar con la información resumiendo los partidos que se dieron por Copa Sudamericana y Copa Colombia. El primer partido de un equipo colombiano en la Copa Sudamericana lo jugó el Deportes Tolima cuando empató 0 a 0 contra Unión La Calera. Para el día siguiente Atlético Nacional recibía al River Plate Uruguay y terminarían empatando por 1 a 1, con gol de Vladimir Hernández para Nacional y gol de Horacio Salaberry para River Plate. Ese mismo día en las horas de la noche Millonarios se enfrentaba contra el Deportivo Cali también por Copa Sudamericana y terminaría perdiendo por 2 a 1. El gol para Millonarios fue marcado por Cristian Arango mientras que el gol para Deportivo Cali fue marcado por Andrés Colorado y Hernán Menose. El último equipo colombiano en acción fue el Junior de Barranquilla que enfrentó al Plaza Colonia de Visitante y le ganaría 1 a 0 con gol de Teófilo Gutiérrez. Estos son los partidos correspondientes a la fase de ida de los 16 avos de la Copa Sudamericana. Los partidos de vuelta se van a jugar en los mismos horarios la próxima semana. El día martes a las 7 y media Tolima recibirá a Unión La Calera. El día miércoles a las 5 de la tarde Nacional visitará al River Plate Uruguay. A las 7 y media de la noche el Deportivo Cali recibirá a Millonarios. Y para el día jueves a las 7 y media de la noche Junior de Barranquilla recibirá al Plaza Colonia. La Copa Colombia por su parte tuvo los partidos de vuelta de los 16 avos o fase previa a los octavos de final que concluyeron de la siguiente manera. Jaguare le ganó 1 a 0 al Deportes Quindío, Global 1 a 1 pero por penaltis pasó el Deportes Quindío. Ose Caldas le ganó 2 a 0 al Envigado, Global de 3 a 2 a favor del Envigado pasó el equipo naranja. Tigres contra el Deportivo Pereira empataron 1 a 1 pero en el Global quedaron 2 a 1 a favor del equipo matecaña. Águilas Doradas visitaba a Leones y le ganaría por 2 a 1 con un Global de 4 a 1 que lo clasificaría a la próxima ronda. Real San Andrés por su parte enfrentaba al Boyacá Chicó, habían empatado 1 a 1 en el partido de ida y en el partido de vuelta le ganaría Real San Andrés 2 a 1 al Boyacá Chicó. Independiente Santa Fe por su parte recibía a Patriotas Boyacá, terminaría perdiendo 2 a 1 el partido de vuelta. Pero como el partido de ida lo había ganado 3 a 1 el Global quedó 4 a 3 a favor del equipo bogotano. Júcuta Deportivo recibía a la equidad y le ganaría por 3 a 2 y como en el partido de ida también ganó su partido por 2 a 1 el Global terminaría quedando 5 a 3. Alianza Petrolera por su parte remontaría increíblemente ya que en el partido de ida perdió contra el Bucaramanga 2 a 0 y en el partido de vuelta le ganó 4 a 0 clasificándose a los octavos de final. Como ya lo sabes en la fase de los octavos de final ya están sembrados los 8 equipos que participaron en torneos internacionales durante el 2020. Hablamos de Nacional, Millonarios, Cali, Tolima, América, Medellín, Junior y el Deportivo Pasto. Estos 8 equipos están esperando que por sorteo se elija cuál es su próximo rival entre Santa Fe, Pereira, Envigado, Cúcuta, Quindío, Real San Andrés, Águilas Doradas y Alianza Petrolera. Equipos que clasificaron durante la última semana. El sorteo de cómo van a quedar las llaves de los octavos de final se va a realizar este próximo lunes 2 de noviembre y los partidos de ida de esta Copa Colombia se empezarían a jugar hasta el 17 de noviembre. Antes de hablar de la liga femenina solamente quiero que ustedes vean este penalti que fue para la gente que no lo vio el penalti decisivo de Jaguares Quindío. Para ese momento Quindío ya había cobrado sus 5 penaltis, había metido 4 y Jaguares había cobrado 4 penaltis, había metido 3. Si metía este gol empataba la serie o terminaba eliminado. Y el jugador con todos los pantalones del mundo decidió cobrar el penalti decisivo de su equipo de la siguiente manera. A pesar que durante esta semana no se jugó ningún partido de la liga colombiana quiero recordarte cómo va a ser la próxima fecha. La fecha número 17 del fútbol colombiano empezará el próximo sábado 31 de octubre con el partido a las 3 y media de la tarde entre Jaguares y el Envigado. A las 6 de la tarde juegan Millonarios contra Atlético Nacional y a las 8 y 10 de la noche juega el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima. Para el día domingo a las 2 de la tarde el primer partido será entre La Equidad y Águilas Doradas. A las 4 de la tarde jugará Cúcuta contra el Junior. A las 6 de la tarde jugará Pasto contra Santa Fe. A las 8 de la noche jugará Medellín contra el Once Caldas. Para el día lunes continuará la fecha con dos partidos entre Boyaca, Chico y Bucaramanga a las 6 y 10 de la tarde. Deportivo Preira contra América de Cali a las 8 y 15 de la noche. Y para el día martes el último partido. Alianza Petrolera contra Patriotas a las 7 y 40 de la noche. Habiéndote resumido todo lo que sucedió durante esta semana pasamos con noticias del fútbol colombiano que tienen que ver con bastantes polémicas. La primera tiene que ver con el show tan grande que está haciendo Eduardo Pimentel. Directivo del fútbol colombiano que como todos sabemos es el máximo accionista dueño del Boyaca, Chico hace muchos años. En su cuenta de Twitter durante esta semana publicó algo bastante impactante. Estupefacto quedé ayer en plena asamblea de la I Mayor cuando escuché a un presidente de un club. Esto que acusó a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan partidos y se compran árbitros. Delicadísimo de toda gravedad. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Qué pasa en el FPC? Van amenazas y vienen. Caldas le arregló los puntos al Pereira queriendo engañar a todos con una jugada de laboratorio. América da la orden a la CEG, que significa Comisión del Estatuto del Jugador, para que ilegalmente le inscriban un jugador y lo hacen. Esto está incontrolable. Las componendas al orden del día. ¿Qué patraña tan grande? Aquí se cuadra todo. La prensa y los dirigentes indolentes les importa un pito. Se pasan todo por la faja. No sean descarados. Prestarse para todo esto no hay derecho. Esto está podrido hace rato. Mensajes que claramente prendieron fuego en redes sociales. Todos los periodistas se preguntaban de qué estará hablando Eduardo Pimentel. Y es que según lo confirmó luego en una entrevista que le dio a Deportes RCN Cali, esta vez aseguró que varios presidentes tienen un grupo de WhatsApp en el cual se pasan información y compran árbitros para su propio beneficio. Todo esto, según afirma Eduardo Pimentel, en contra del Boyacá Chico, que seguramente lo quieren mandar al descenso. Y te preguntarás por qué piensa esto Pimentel. Pues porque otra noticia bastante importante en este noticiero, pero que se dio durante esta semana, es que el Once Caldas perdió la demanda que le puso el Deportivo Pereira, en el cual el Pereira exigía los tres puntos del partido que se jugó contra el Blanco Blanco, que quedó 2-2, debido a que el Once Caldas inscribió a un jugador que no podía jugar. Efectivamente, Di Mayor dio la razón al Deportivo Pereira, le dio una multa de 17.556.060 pesos al Once Caldas y el partido por escritorio quedaría 3-0 a favor del equipo Matecaña. Obviamente, esos tres puntos que gana el Deportivo Pereira lo alejan más del descenso, que como todos sabemos lo está peleando con el Boyacá Chico, que es el equipo de Eduardo Pimentel. ¿Y por qué no descender al Deportivo Pereira? Según él, porque Tulio Gómez, máximo accionista de la América de Cali, ya es dueño, solamente que no lo ha hecho oficial, del Deportivo Pereira. Una novela bastante grande que se dio durante esta semana, Eduardo Pimentel no se quedó ahí, sino que luego dijo que iba a retirar al Boyacá Chico del fútbol profesional colombiano. Todo esto porque estaba indignadísimo de cómo se robaban los partidos en este país. Pero si de novela se trata, también tenemos al Cucuta Deportivo que durante esta semana opacó la noticia del Boyacá Chico, por eso seguramente más de uno no sabía que esto había dicho Eduardo Pimentel, pero seguramente sí se enteró de lo que pasó con el equipo de la frontera. El Cucuta Deportivo perdió su reconocimiento deportivo el día de ayer jueves, cuando el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, lo anunció en una rueda de prensa. Lo que comentó el ministro del Deporte fue lo que la mayoría ya sabemos, y es que el Cucuta le debe plata a todo el mundo, a la alcaldía, entes gubernamentales, Di Mayor, jugadores, la DIAN, y entre esos, y la razón por la cual se le quitó el reconocimiento deportivo, era porque aún no han pagado al menos las obligaciones laborales, la de los jugadores y los administrativos, adeudando aproximadamente 163 millones de pesos. Todo esto correspondiente a deudas que tiene desde el 31 de diciembre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019. La noticia claramente fue bastante impactante, todo el mundo dijo por fin van a quitar a José Augusto Cadena y no se va a salir con la suya, pero este presidente por algo es que no se ha ido nunca del fútbol colombiano, siempre tiene unas bajo la manga. Y aquel presidente que no tenía ni un solo peso, que no le paga a los jugadores, que los tiene durmiendo de a 3 o de a 4 por habitación en Quindío, porque ni siquiera están jugando en su tierra, sino que están jugando de local en Armenia, ese mismo presidente que no tenía ni un peso para pagar nada, encontró en su bolsillo, como cuando tú te encuentras en un pantalón viejo, 2 mil pesos, pues él se colocó un pantalón viejo y encontró en el bolsillo 163 millones de pesos. Sí, de manera increíble ese presidente, quien no está pagando los salarios, quien no le está pagando a los jugadores, y que los tiene a todos arrejuntados durmiendo en un hotel y jugando en Armenia, curiosamente apenas se enteró que lo habían sancionado, decidió sacar 163 millones y pagar la multa. A lo cual Di Mayor respondió a lo que había dicho el Ministerio del Deporte, y aseguró que el Cucuta Deportivo no iba a dejar de jugar fútbol, ya que el ministro aseguró que su último partido sería contra el Junior de Barranquilla. Pero Di Mayor dijo no, el Cucuta Deportivo va a continuar jugando, porque el señor José Augusto Cadena ya pagó lo que le debe a los jugadores. El Mago, sí señores, lo hizo otra vez. Las noticias que vienen a continuación en este noticiero, no tienen nada que ver con la magnitud de lo que pasó con el Boyacachicó y con el Cucuta Deportivo, temas de los cuales me gustaría saber sus opiniones acá en los comentarios. La próxima tiene que ver con el Junior de Barranquilla, equipo que como todos sabemos visitó en Montevideo al Plaza Colonia y le ganaría por 1 a 0, pero antes de ese partido la banda de los Cuervos, una de las bandas más populares del Junior de Barranquilla, publicó en redes sociales este comunicado, en el cual aseguraba que en el Junior se juega a muerte. Aunque para la mayoría simplemente era un mensaje por parte de la barra brava en redes sociales, la barra se hizo presente justo cuando el Junior llegó al aeropuerto de Barranquilla, para viajar a la ciudad de Montevideo. En este video que estamos viendo acá en pantalla, en el cual se puede ver como los integrantes como que aprietan a los jugadores, casi que no los dejan pasar, y les dicen que por favor y que por favor, pero en otras palabras, ganen el partido. Este video fue bastante criticado por el periódico El Heraldo, quien lo compartió en sus redes sociales, asegurando que esta banda no está cumpliendo ningún protocolo de bioseguridad. Junior de Barranquilla por su parte de manera administrativa, le tocó sacar un comunicado luego de ver todo lo que pasó, asegurando que entendía la preocupación de los hinchas, pero que no estaba de acuerdo con lo que había sucedido. Un periodista bastante conocido, hincha de Millonarios de la cadena de ESPN y RCN como lo es Antonio Casale, en el cual criticaba fuertemente lo que fue la presentación de Millonarios contra el Deportivo Cali, partido que recordamos Millonarios perdió de local por 2 a 1. Yo creo que la directiva tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, pero no pueden ser los únicos responsables. Aquí trajeron al técnico que todo el mundo quería, que era Alberto Gamero, aquí vino Miguel Ángel Ruso, aquí trajeron a Wilker Fariñez, aquí han traído... ¡Alillo! Ahí donde el Valle fue goleador cuando ellos quedó campeón, pero perdóneme, yo ayer vi 15 pálidos en la cancha, yo ayer vi 15 pálidos en la cancha, muertos del susto, la pelota le rebota en las canillas, los jugadores tienen que ver, el que se ponga la camiseta de Millonarios tiene que entender cuál es la camiseta que se va a poner, y si no, que no se la ponga, si no es capaz, porque se dan nervios, porque es asustado, porque prefiere estar en un equipo chico, porque no puede asumir un reto, porque no puede levantar la cabeza y decir, es mi responsabilidad y venga, yo saco esto adelante, pues que no se ponga la camiseta de Millonarios, es que no está obligatorio, lo único obligatorio en la vida es morirse, los jugadores tienen que ver. Este fin de semana se va a jugar uno de los partidos más importantes del campeonato, como lo es Nacional Millonarios, dos equipos que vienen de manera muy irregular en la liga colombiana y ambas hinchadas, viendo que se viene un partido bastante importante, decidieron hacerse sentir en cada uno de los entrenamientos, tanto Embajador como Verdo Laga. Los hinchas de Millonarios en este caso pidieron que hablara Gamero y también que hablara Macalister Silva, quien decidió salir a la cara por los jugadores y hablar con los dirigentes de esta barra. Lo que yo les decía ahorita, me le dan con todo a un pelado que lleva dos años de presión, ¿sí me entienden? Ustedes me ponen ahora a mí con todo, porque yo entiendo, y yo no tomo las cosas que ustedes me dicen a mal, yo las tomo a bien, pero no me le den a los pelados, no me le den a los pelados, ¿sí me entienden? Ayúdemelo, no me les den, ¿sí me entienden? Yo respondo aquí, yo me la hago responsable y salgo a darles cara, porque ustedes merecen que nosotros les demos cara. Y justo a la misma hora, pero en el entrenamiento de Atlético Nacional, por acá te estoy dejando en pantalla todos los trapos que colocaron para que los jugadores y las directivas lo vieran, mientras el equipo entrena preparándose para este partido. Y para finalizar este noticiero, pasamos a hablar de la Selección Colombia y del comunicado que sacó la Federación Colombiana de Fútbol, comunicado en el cual aseguran lo siguiente, debido a la experiencia vivida en la última concentración en la cual fue necesario tomar decisiones de última hora por regularidades de bioseguridad y o restricciones en la salida de personas de algunos países, la Federación se ve obligada a publicar la convocatoria para el partido ante Uruguay y Ecuador más tarde de lo habitual. Por ello lo hará el domingo 8 de noviembre, apenas 5 días antes del partido contra la Selección de Uruguay. Parece una buena decisión por parte del profesor Queiroz, quien ya tuvo la mala experiencia de que convocó con varios días de anticipación a los partidos a varios jugadores y durante 48 o 72 horas se le lesionó uno, se le contagieron 5, se le retiró uno, se fue uno, se fue el otro y le tocó llamar a muchos de manera improvisada. Por esta razón el profesor decide que solamente 5 días antes del partido contra Uruguay va a publicar la lista de los convocados. Partidos que para la gente que no lo sepa y no se haya programado, se van a jugar el primero Colombia-Uruguay el viernes 13 de noviembre a las 3 y media de la tarde, y luego Colombia visitará a Ecuador el martes 17 de noviembre a las 4 de la tarde. Y ya sé si señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Recuerda que si quieres un saludo para el próximo noticiero Camilo MD, simplemente me tienes que seguir en mi cuenta de Instagram que te la estoy dejando aquí en pantalla. Dicho eso señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides regalarle un bonito like y suscribirte si todavía no lo has hecho. ¡Gracias! 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 Gracias.